Profe, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Un abrazo, buenas tardes. Buenas tardes, querido Vicente. Muy contento de compartir este análisis con la audiencia de Sin Censura y con todo tu equipo, querido Vicente. Pues ya de entrada, los que critican que la camisa estaba chueca, y entre esos me di cuenta un Javier Lozano, solo por mencionar un ejemplo, dices tú, no manches, o sea, si es lo único que le van a criticar, pues qué chingón discurso se aventó el presidente. Mira, Vicente, básicamente con respecto a la oposición en México, me parece que el más contento de tener una oposición como la que se tiene actualmente es el presidente López Obrador. Es una oposición descompuesta, camuflajeada en los medios de comunicación, camuflajeada en diversos partidos políticos, siempre criticaban al presidente López Obrador por decir que había una mafia del poder, y cuando la pone al desnudo, prácticamente se quedan sin palabras. Criticaba el presidente López Obrador que casi todos estos eran parte de un mismo grupo que tenían unas mismas ideas sin fondos superficiales, y lo vemos nosotros todos los días desde los diferentes sectores, desde ciertos empresarios que no pagaban impuestos, que les duele que los hayan hecho pagar impuestos en proporción a sus ganancias. Veíamos, por ejemplo, incluso, Vicente, académicos en ciertos centros de investigación que en realidad no investigan o no producen cosas que realmente le sirvan al país, sino que más bien ocupan plazas políticas, tengan o no tengan, por ejemplo, doctorado, o sea, no sean investigadores, pero eso sí, que afilan la espada para criticar que el presidente López Obrador tiene su nudo de la corbata chueco, o lleva los zapatos sucios, o no tiene los trajes del nivel que los tiene. Entonces, en ese contexto, prácticamente no terminan de hilvanar o no terminan de articular ideas que puedan contribuir realmente con la retroalimentación cuando es una crítica del presidente López Obrador. En esta ocasión, a mí me parece, Vicente, que el presidente dio una clase magistral de historia en la Asamblea General, que hizo lo que sabe hacer. Fíjate, Vicente, mientras por un lado el presidente López Obrador, con su discurso y con su narrativa, sigue caminando, sigue campante, sigue ganando más adeptos, por lo tanto no tiene incentivos para cambiar lo que le ha dado éxito en la fórmula discursiva, la oposición sigue empeñada en destruirlo, con los mismos argumentos que lo ayudaron a posicionarse en el año 2018. Siguen prácticamente la misma tonada de descalificarlo por todo, y cuando ven que no tiene eco en la población, al inventarle fake news, al ver el lado negativo de todas las decisiones en materia de política pública, pues terminan por criticarle cuestiones de forma que si no se peinó bien, que si no se arregló bien el cuello. O sea, mucha banalidad y mucha superficialidad, y por otro lado lo complementan haciendo plantones superficiales como el de Frena en la Ciudad de México. Entonces, el presidente López Obrador, muy bien, igual que Donald Trump, Trump utilizó el máximo foro del mundo, que es la Asamblea General de Naciones Unidas, para seguir denunciando a China, y digo que lo hizo bien porque al final de cuentas, Trump también le está hablando a su audiencia, le está hablando a su votante en un contexto electoral, Vladimir Putin, ¿qué es lo que le interesa posicionar en la escena internacional? Que Rusia es el más adelantado en cuanto a los descubrimientos de una vacuna en contra del COVID. Bueno, fue a mencionarlo, fue a decirles más, si quieren les vamos a regalar a todos los de Naciones Unidas las vacunas. Es decir, cada presidente utiliza este foro, Vicente, porque las organizaciones internacionales, no olvidemos, lo decía Ian Ford, este teórico constructivista de las relaciones internacionales, son actores, pero también son herramientas, pero también son foros, en donde los diversos miembros de las organizaciones, pues manifiestan sus posturas. ¿Qué es lo que le interesa manifestar al presidente? ¿Qué es lo que le interesa proyectar a nivel mundial? Esto que acabamos de escuchar, que su gobierno es un gobierno legítimo porque está impulsando una cuarta transformación en la vida pública nacional de un país que como México, siempre está posicionado en casi todos los indicadores entre los primeros 20 lugares. Por eso somos parte del G20 y lo que sucede con México, por supuesto que tiene impactos importantes a nivel regional, a nivel continental y a nivel mundial, Vicente. Profe, veo que cada vez más naciones toman en cuenta programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, algunos otros cuestionando el Producto Interno Bruto, el PIB. Cada vez más naciones le apuestan a México y luego leo a periodistas, a corresponsales como Dolly Esteves, que dicen que México se ha convertido en un casi casi un cero a la izquierda. Voy a leer exactamente lo que escribió Dolly Esteves porque me llama la atención que hasta los corresponsales mexicanos en el extranjero se resbalan al hacer un análisis sobre sobre México, sobre el presidente. Hace cinco horas Dolly Esteves escribió México se ha vuelto irrelevante en la escena internacional y lo que nos estás diciendo tú que es todo lo contrario con la cátedra de historia, con los acuerdos y con todo lo que ha significado López Obrador en la presidencia. Profe, ¿me escuchas? Ah, pensé que ibas a leer el mensaje de Dolly Esteves. Mira, eso fue lo que escribió, Profe, eso fue lo que escribió. México se ha vuelto irrelevante en la escena internacional. Eso fue lo que escribió. Pues mira, se debería dedicar a ser analista política o evaluadora de políticas públicas. Me parece que personajes como ella que están encumbrados en una zona de confort, contentos con los anteriores presidentes, contentos con los anteriores digamos agasajos que tenían desde el poder, ahora que carecen de ello se abrogan, se autodenominan también evaluadores de las políticas y de los discursos cuando históricamente su labor fue por otro lado. A mí me parece que está bien que haya diversidad de opiniones, me parece que haya, que es sano la pluralidad de ideas en el debate público, querido Vicente, pero lo que me parece muy importante y me da muchísimo gusto es que la gente, los receptores del mensaje, cada vez están siendo más capaces porque se ha elevado el nivel de politización de manera sana en la gente, la gente ahora se preocupa por lo que pasa en la vida pública nacional que fue lo que históricamente hizo que el sistema se pudriera, el hecho de que la gente éramos indiferentes a la política y que creíamos que la política era nada más para los políticos. Ahora que estamos al pendiente, ahora que estamos al tanto, ahora que podemos identificar cómo nos quieren meter jiribilla en los diferentes programas de entretenimiento o cómo pseudo periodistas o pseudo reporteros desde sus espacios lanzan mensajes tendenciosos a denostar y a desprestigiar casualmente, Vicente, todas aquellas políticas y todos aquellos discursos que hablan de la importancia de poner al pueblo por encima de otros intereses. A mí me pareció fenomenal una cosa que dijo el presidente en la Asamblea General y que fue el hecho de que antes creían que alimentando arriba, con ese goteo que caía hacia abajo, teníamos para salir adelante o para superar una crisis. ¿Y qué dice? No, ahora es de abajo para arriba y con el ahorro y con el combate a la corrupción estamos dando pasos agigantados. A mí me parece que es muy importante, Vicente, porque no solamente es discurso, es algo que le va a permitir materializar grandes obras monumentales con las que va a marcar su sexenio que por cierto me parece que sí las va a cumplir, que sí las va a terminar y que no van a ser hospitales si quedaron incompletos como la administración de Felipe Caldrón y también me parece otra cosa muy importante que esto se va a convertir en una visión diferente, un modelo paradigmático en competencia con aquellos modelos que creen que engrosando a la banca privada que engrosando a las grandes empresas que dándole prácticamente a todos ellos para que desde ellos caiga un poco una goterita hacia abajo, bueno, estos modelos van a tener sus competidores y uno de estos modelos competidores va a ser este del presidente López Obrador que justamente busca demostrar que si la base que hacia abajo está bien, que si el desarrollo, las políticas públicas se plantean, no nada más para paliar cuestiones de segunda necesidad, no nada más para dar paliativos, sino hacer reformas estructurales para que desde abajo empiece el desarrollo, Vicente, me parece que pronto vamos a estar viendo que incluso estos mismos que siguen lloriqueando desde sus micrófonos, que siguen criticando banalidades, pues van a tener que reconocerlo a final de cuentas porque en política el resultado también habla, Vicente, aunque haya posverdad, van a seguir hablando. De hecho, estaba leyendo de regeneración punto MX que es Escocia, el país, el último país que replica el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y cuestiona el PIB. Nicola Sturgeon, la primera, la ministra principal de Escocia, anunció el pasado 2 de septiembre un programa de ayuda a jóvenes equivalente allá creado en México de Jóvenes Construyendo el Futuro que arrancó en enero del 2019, pero bueno, tú entenderás, México, pinche gobierno populista como pone Rafa Pérez en Twitter, Escocia, qué gobierno tan chingón y así las cosas y así las cosas. Oye, profe, y para cerrar sobre el análisis del mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador en la ONU, algo que además te haya llamado la atención sobre lo que dice el presidente, lo que dijo el presidente ante los países del mundo. A mí lo particular me llamó la atención que mencionara lo del avión presidencial. Mira, fue fascinante varias cosas. La verdad es que el discurso en general me parece que fue bien pensado, bien articulado, algo que el presidente domina y algo que te decía está de alguna manera haciendo crecer para que se convierta en un ejemplo a seguir por otros gobiernos que sí se identifican con el discurso de López Obrador y con otros pueblos que ven en la experiencia mexicana un posible ejemplo de lo que después puedan replicar ellos en sus diversos países. que me parece muy importante que hable de que en los pueblos pobres no puede haber gobiernos ostentosos, Vicente. Eso es un mensaje muy poderoso que haya dicho que es el único presidente del mundo que vuela en aerolíneas comerciales y que además recorre el país en carretera. Eso lo ves en muy pocos países en el mundo, ¿no? Entonces, me parece muy, muy importante. Mira, yo he tenido la oportunidad de estar casi en los cinco continentes del mundo. no quiero que suene a presunción, pero quiero darle carnita a este ejemplo que estoy poniendo. He estado afortunadamente en algunos países de África, he podido conocer también países en Europa Oriental, he estado en Asia, en el sudeste asiático, estuve en la India y en Sudamérica y en Centroamérica también. Y de pronto, uno cuando llega, Vicente, uno que es ciudadano de a pie, uno que viaja en clase económica, etcétera, etcétera, te impresionas muchísimo cuando ves que muchos países tienen hartas necesidades estructurales, unas pobrezas que te duelen los ojos, ¿no? Y te duele, ves y te preguntas cómo la gente de los diversos países del mundo pueden vivir en las condiciones en las que sus gobernantes los tienen viviendo y después te vas de espaldas cuando vas a las residencias presidenciales, cuando vas a las casas de los funcionarios de gobierno, cuando vas a los palacios desde donde operan, porque efectivamente se da esa fórmula, gobiernos súper ostentosos, gobiernos que saquean estructuralmente a sus pueblos mientras los pueblos se mantienen empobrecidos. La fórmula y el mensaje del presidente López Obrador no solamente es para México, Vicente, es, mira, la mayor cantidad de países en el mundo son países semiperiféricos y periféricos. Esto en la teoría del sistema del mundo de Immanuel Wallerstein significa que somos países que tenemos desigualdades estructurales muy importantes y una de ellas empieza por quienes dicen que van a solventar las que son los gobiernos, gobiernos ostentosos en pueblos pobres no pueden ni ética ni moralmente decir que están luchando por la gente, están luchando por mantener sus propios estatus y las de aquellos con los que se alían. Entonces me pareció eso muy importante. Otra cosa que me pareció muy importante, el hecho de que les dijera, les recordara que había desaparecido el Estado Mayor Presidencial. dice ocho mil elementos cuidaban al presidente y ahora están haciendo otras funciones. Entonces el gobierno se está no desmantelando pero está volviéndose austero para hacerse más eficaz en su gasto. A mí me parece que es un mensaje que no solamente es para consumo nacional sino que va a trascender. Y la otra, Vicente, que mientras el presidente sí fue a decir cosas realmente importantes, realmente interesantes que la prensa mexicana pudiera estar analizando, terminan por relucir o sacar a colación que el presidente fue a decir que el papá de Benito Mussolini se había inspirado en Benito Juárez para ponerle Benito Mussolini. Quieras que no, despreciable o no Benito Mussolini, pues el presidente tiene razón, ¿no? O sea, la idea, la idea, la imagen de Benito Juárez como benemérito de las Américas trascendía fronteras y se ganó admiración no solamente entre los que pensaban como él sino incluso entre quienes pensaban distinto y este es un ejemplito así pequeñito de lo que le da digamos sentido a la frase que decía el presidente López Obrador, en ningún momento López Obrador alabó a Benito Mussolini, en ningún momento dijo que era lo máximo, dijo que el padre de este señor en un tiempo histórico determinado se había inspirado en Benito Juárez para bautizar así a alguien que después se volvería un personaje histórico muy influyente que por cierto Vicente muchas de las prácticas de Benito Mussolini son las que históricamente se han replicado en México por parte de los críticos del presidente López Obrador. Yo con eso me quedaría querido Vicente. Pues cerremos invitando a la gente para que te apoye en tu canal de tu profe de RI mi querido Jesús López Salmejo porque sé que sigue creciendo. Así es querido Vicente y te agradezco mucho el respaldo y el apoyo desde tu canal. Ha sido muy importante para nuestro crecimiento. Conscientes de que queremos aportar un granito de arena para el despertar de las conciencias. Damos clases gratuitas de relaciones internacionales de geopolítica y de organismos internacionales todas las noches de lunes a sábado a las 11 de la noche en el canal de tu profe de RI y en la descripción de cada video ponemos una lectura en formato PDF gratuita para que la gente pueda tener dos cosas la exposición oral y también la lectura complementaria para que realmente reproduzcamos el ambiente universitario en las redes sociales. Queremos elevar el nivel de análisis en las redes sociales querido Vicente y en el canal de tu profe de RI ahí vamos pian pianito caminando poco a poco. Me da mucho gusto profe te mando un abrazo y éxito. Muchas gracias querido Vicente bonito día para todos. Igualmente que nos daría y nos diera